¿Qué tal mis amigos? El día de hoy hace acto de presencia el señor Presidente de la República, Alejandro Llamatey. Presidente, ¿qué nos dice? Vamos a ir al COE y después hablamos. Pues no quiere dar sus impresiones el señor Presidente Alejandro Llamatey. Dice que se va a movilizar. Observamos que el señor Presidente se aborda en el vehículo 381 FSZ. Ya estoy en la patrulla, al frente, en el salde. Voy cerrando. Vemos que el señor Presidente se dirige hacia la reunión del COE, donde dice que va a dar declaraciones, las impresiones. Esperamos que también puedan facilitar el acceso, ya que a veces es impertinente lo que realizan las autoridades acá en la ciudad de Cobán, Alta Brafaz. Nosotros llevándoles las impresiones de lo que sucede, lo que acontece el día de hoy. En este día nosotros nos vamos a trasladar hacia la reunión del COE, que había informado el Presidente Alejandro Llamatey. Y observamos aquí al señor Alcalde Winter Coppa, que también va a realizar... Vemos que el señor Winter Coppa quiere hablar con el señor Gobernador. ¿Puedo llegar ahí? Le dijeron que no puede llegar el señor Gobernador. Pueden observar que le negaron el acceso al señor Alcalde de San Pedro Carchá. No tenemos Presidente ni tenemos Gobernador. Observaron que le negaron en vivo y en directo al señor Winter Coppa, el acceso a la reunión que se va a llegar con el Presidente Alejandro Llamatey. Igual nosotros estuvimos abordando al señor Presidente y nos negó las impresiones. Lamentable lo que se vive este día acá en la ciudad de Cobán, Alta Brafaz. Podemos observar que le negaron el acceso al señor Winter Coppa, pero asimismo el señor Presidente Alejandro Llamatey se dirigió prácticamente en el vehículo del Alcalde Leonel Chacón. Que como bien decían en las redes sociales, no se ha observado en ningún lugar de Alta Brafaz, más que solo en las fotografías que realizan. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos están observando. Nosotros continuamos con la información pertinente. Observaron prácticamente como el Gobernador Departamental de Alta Brafaz le negó el acceso directamente al señor Winter Coppa. Podemos observar. Señor Alcalde, nos piden impresiones a través de nuestro medio de comunicación. Lamentable. Hay una señora que quiere darnos víveres, no la dejan pasar, voy a ir a atenderla porque quiere apoyar a Carchá. Llamaste una vez al helicóptero porque yo tengo que ir a mi casa. Claro, ahorita la llamamos. Está hundiendo mi casa. Bueno, gracias señor periodista, pues aquí me siento un poco mal, discriminado por el señor Gobernador. Le pregunté que íbamos a ir a la reunión con el señor Presidente, pero él me dijo que es privado, reunión privada. Entonces, señores, como que no nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque soy caleval, no soy igual que ellos. El señor Gobernador de una vez cerró la puerta y dijo, es reunión privada, no es con usted. Eso es lo que me debe entender. No es por mí, no es conmigo porque me discriminan. Y así me dice el señor Presidente una vez también en Guatemala. Pero hoy, yo tengo un 10. Yo sé que todos podemos salir. Yo tengo fe de que mi pueblo, San Pedro de Carchá, voy a ir a conseguir ayudas internacionales. No se preocupen, señores. La población de Alta Brafaz dice que está con usted. A pesar de todo lo que sucede, dice que el presidente, acá con palabras obscenas, se dirige a ustedes, la población de Cobán. ¿Qué le puede decir a la población de Cobán que también lo está apoyando en este sentido? Bueno, muchas gracias por el apoyo. Gracias. El pueblo de Cobán, gracias por la ayuda que me están dando. Yo estoy ayudándoles a ustedes también. No se preocupen. Yo tengo un Dios que todo nos puede ayudar. No hay ningún problema. Tengo fe de que voy a ir a gestionar ayudas internacionales. ¿Qué le podemos decir al gobernador que le negó el acceso? Vimos en vivo y en directo lo que sucedió. Que usted le platicó y él se hizo de espaldas para negarle la palabra. Y aún así se introdució a su vehículo. Y también a personas que no han trabajado por el área de Alta Brafaz, hoy están haciendo imagen. Pero ustedes, a pesar de eso, siguen trabajando de pie, a pesar de que Alejandro Yamatei y el gobernador de Alta Brafaz le negaron el acceso a la reunión que van a llevar. Pues le agradezco al señor gobernador lo que le pasa de que el estudio se le pasó mucho. Por eso está haciendo eso. A mí, yo no soy estudiado, pero tengo la capacidad de trabajar con mi gente. Gracias, señores. Pues esas fueron las impresiones del señor alcalde de San Pedro Carchá. Lamentable. Es lamentable una persona que ha trabajado por la población de Alta Brafaz. Una persona que ha trabajado por la población de Alta Brafaz. Ustedes prácticamente en vivo y en directo vieron lo que sucedió a través de nuestro medio de comunicación. Cuando el señor gobernador le niega el acceso al señor alcalde de Alta Brafaz, una persona que ha trabajado por la población de Alta Brafaz, por la población de San Pedro Carchá, en vivo y en directo, el gobernador departamental le dijo que él prácticamente no tenía acceso a la reunión. Pésima lo que sucede acá en este día. El trabajo que realiza el gobernador es lamentable. Es lamentable ya que le niega el acceso a una de las personas más trabajadoras del área de acá, de Alta Brafaz. Muchísimas gracias a todas las personas. San Pedro Carchá no cuenta con apoyo de parte de gobernación, asimismo de parte del presidente, ya que según lo que indicó el gobernador, que el señor alcalde de San Pedro Carchá no tenía acceso a ese lugar, ya que era una reunión privada. Lamentable señores, lo que sucede en este día, en esta hora, le niegan el acceso a la reunión al señor alcalde Wintercock. Muchísimas gracias a las personas que se conectan. El señor alcalde Wintercock va a dar a conocer de que él va a conseguir ayuda internacional, a pesar de lo que se le dijo acá en el aeropuerto de Cobán, que se le negó el acceso a la reunión para estar con el presidente y recibir indicaciones, pero se le negó el acto de presencia. Ustedes vieron en vivo y en directo lo que el gobernador departamental de Cobán, Alta Brafaz, le dijo prácticamente de que él no podía estar en esta reunión. Nosotros seguimos informándoles para que usted esté bien informado. Asimismo, llevándole la información de primera mano hasta el rincón de sus hogares. Entonces, esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros vamos a seguir informándoles de lo que suceda. Es lamentable lo que sucedió este día, a esta hora de la tarde, acá en la ciudad de Cobán, ya que si podemos observar, y ustedes desde Casita pueden regresar el video, en donde prácticamente nosotros enfocamos al gobernador departamental de acá de Alta Brafaz, cuando el señor alcalde Wintercock va, le pide el acto de presencia a esta reunión, le dijo de que no, él no tenía que estar ahí, de que esa reunión era prácticamente privada. Vemos que el señor alcalde, el ingeniero Lionel Chacón, abordó al señor presidente Alejandro Yamatei en su vehículo. Todavía le tomamos las placas particulares. Pueden regresar el video para observar las placas particulares del vehículo en que se abordó el señor presidente. Es lamentable lo que se vive. El señor alcalde Wintercock va, solo necesitaba pedirle ayuda al presidente, pero si se dieron cuenta, le negaron la ayuda al señor alcalde de San Pedro Carchá. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que están al pendiente de nosotros. Nosotros estamos prácticamente expuestos. Si al señor gobernador le sucedió lo que le sucedió, si, repito, al señor alcalde, al señor alcalde, al señor alcalde de San Pedro Carchá, le sucedió lo que le sucedió. Le negaron el acceso prácticamente que nosotros, nosotros teniendo la información de la mano de lo que sucedió, estamos prácticamente expuestos a lo que pueda suceder, a lo que pueda acontecer. Lamentamos lo que sucede en este día. Vemos que ya no hay prácticamente autoridades. Solo se encuentra el señor alcalde Wintercock va, a quien le negaron todo el acceso hacia la reunión. en donde va a estar Alejandro Llamatey, el alcalde de Cobán y algunas autoridades.